Primero, para que ustedes nos ayuden. Los medios de comunicación nos tienen que ayudar a maximizar la información. El año pasado nosotros tuvimos el 60% de los casos confirmados que tuvimos en la entidad fueron por un serotipo, que fue el serotipo 2. El año pasado tuvimos al cierre del estado, de la casuística, poco más de 800, casi 900 casos confirmados, y de esos el 60% era el serotipo 2. Hoy, de los 799 casos que tengo circulando, el 80% de ellos es serotipo 3. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? Históricamente el estado ha mantenido la circulación de solamente el serotipo 2. Sin embargo, la política migratoria ha sido un factor importante, porque el paso migrante por el estado, como paso obligatorio del tema migratorio, generó la presencia a partir de este año y del año pasado, en menor cantidad, pero en este mayor, del serotipo 3, que es muy preponderante en la zona de Sudamérica, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, que son países endémicos de dengue. En esos países tenemos circulación de los cuatro serotipos. Hoy, cuatro municipios me generan la presencia de esos cuatro serotipos. Oaxaca de Juárez, Santa Cruz, Jojocotlán, Santa Lucía del Camino y Pinotepa Nacional. Esos cuatro municipios sí tienen la presencia de los cuatro serotipos del dengue. Ahora, sí hay que quitar el mito. Si me dio dengue hace cinco, seis, hace diez años que solo estaba el serotipo 2, en muchos lugares conocemos al dengue como medio quebrantahuesos. ¿Por qué? Porque es un dolor realmente articular. Hoy, con la presencia de los otros serotipos, por eso en este año tenemos una comparación entre el dengue no grave contra el dengue con signos de alarma y dengue grave, 3 a 1. Porque si te enfermas con un serotipo diferente, el cuerpo reacciona y genera una reacción inflamatoria queriendo sacar al serotipo, al virus nuevo que entra en el cuerpo. Reconoce el virus, pero reconoce una parte que no la acepta. Por eso hoy tenemos mayor gravedad en la presentación del dengue. Mayor gravedad. Y la causa es esa, que ya tenemos anticuerpos para un serotipo y llega el otro y ataca con mayor fortaleza el cuerpo, reacciona queriéndolo eliminar. Por eso hoy tenemos dentro de las sintomatologías que no había antes, es dolor abdominal, náuseas, vómito, que eran, que tienen que ver con reacciones de defensa del cuerpo. Ese es el motivo de por qué hoy hay mayor gravedad. Gracias.